Música 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 Me encuentro en el Estadio La Granja junto con el equipo de voleibol femenino de Concepción y su capitán aquí nos va a hablar un poco del equipo y nos va a nombrar a todas las jugadoras. Hola, algunas de las jugadoras que están acá son Catalina Díaz, Flavia Bancalari, Mariana Puentes, Alessandra Bancalari, Valentina Valeria Bacaro, perdón, y Rosario Villegas. Ustedes han ganado todos los partidos hasta ahora, ¿cierto? Sí, bueno, es que en verdad veníamos dispuestas a ganar, es nuestro objetivo, claramente, y estamos súper contentas. ¿Y ustedes creen que puedan ganar la Copa? Sí. ¿Y tuvieron algún inconveniente o algo así durante los partidos? No hasta ahora, no, pero los nervios no pueden... ¿No es difícil haber sacado al local de Curicó? ¿Has ganado? ¿Cómo le gritan? Sí, con una garra... No, es muy difícil. No sé si quieren dar un saludo o algo así, tirar un grito. ¡Yahoo! ¡Un, dos, tres! ¡Cosé! ¡Face a mon serir! ¡Tú s'émantir! ¡Cosé! 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 Hola, estamos en la Alianza Francesa de Curicó. Acaba de finalizar el partido de Osorno contra Viña del Mar, femenino. Y estamos acá con Daniela Muñoz... ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! Las historias, tu chien me va, me decepciona. Tu acción se veía en mí la obsesión. Te va, en tu volcán, la emoción de la ciudad. Estas son tus últimas Interalianzas, ya que estás en cuarto medio. ¿Te da un poco de nostalgia o algo, o estás tranquila? Hasta el momento como que he estado tranquila, pero sé que mañana no va a ser así. Si, por lo menos yo, estas son mi sexta Interalianza, entonces, obviamente tengo muchas emociones encontradas, porque es mi último año. Y sí, yo creo que sí me voy a emocionar. Hola, estamos con un compañero de la Alianza Francesa, Osorno, que acaba de jugar un partido de básquetbol masculino y lo ganaron. ¿Cuál es tu nombre? Sebastián. ¿Cómo resumiría ahí el partido que acaban de jugar contra Viña? En una sola palabra. Intenso. El partido fue súper rápido, el otro equipo corría demasiado y nosotros no estábamos tan acostumbrados a correr todo el partido. Nuestro equipo es súper corto, somos seis jugadores, entonces tenemos que tratar de mantener un poco el control y hacer nuestro juego que es lento y no tan rápido como el de ellos. Sería súper lindo ganar este trofeo del último año, cuarto medio. Ya que en ningún otro año pudimos salir primero. Y para los que están viendo desde Osorno, ¿qué mensaje les podría dar? No, que hagan deporte, que vengan a la Inter, se pasa filete, conocís personas nuevas, así que se motiven y empiecen a hacer deporte. ¿Y como últimos años ha sido una grata experiencia? ¿Te han recibido bien? ¿Lo has pasado bien? Sí, la gente hubo buena onda, atenta y fue una linda entrelaza. Hola, estamos en la Alianza Francesa Curicot con el entrenador de básquetbol femenino y masculino de la Alianza. Y ahora viene un partido femenino y masculino de básquetbol de Curicot. ¿Qué resultados espera obtener con esos partidos? A ver, siempre que entramos a la cancha entramos a ganar, o sea siempre espero ganar. ¿Cuántos años lleva más o menos participando en la Inter Alianza? Este sería mi quinto año. ¿Y lo ha encontrado una buena experiencia? Sí, sí, todos los años es más gratificante juntarse con este grupo de personas y participar en ello. Cada año es mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!